La Asociación Euskadi-Cuba El presidente de Prisoner Defenders pedía seis años de cárcel, 70.000 euros, bueno, más de 70.000, ya ni recuerdo la cantidad que pedía este señor, porque le sentó muy mal que denunciáramos su actividad en favor del bloqueo económico que sufre el pueblo cubano en concreto en el campo sanitario. Bueno, la sentencia ha sido favorable para nosotros, como no podía ser de otra manera. Realmente la alegría es inmensa, más que en nuestro equipo, en la gente del Movimiento de Solidaridad, los periodistas honestos que se han interesado por el caso. Porque hay que decir que la mayoría no se ha interesado, porque no le interesa nada que tenga que ver con el campo de trabajo periodístico que hacemos, porque no le interesa a los grandes medios de comunicación sacar una nota siquiera favorable a alguien que está con Cuba, con la solidaridad, denunciando el bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos. Y la sentencia ha sido clarísima. Yo dije que quienes colaboran con el bloqueo económico y quienes implementan el bloqueo económico sobre el pueblo cubano son criminales de guerra. Criminales de una guerra no convencional, económica, de cuarta generación, híbrida, como se le quiera llamar, no es una guerra de bombas. Y eso lo refleja esta sentencia que yo diría que es ejemplar. La calificación de criminal de guerra no es injuriosa. Me acusaban de injurias, calumnias, delito de odio. Se equivocaron. No es injuriosa pudiendo ser considerada una hipérbole periodística, que es lo que es. Sí se analiza con el resto del contenido del artículo. Exactamente, señores. Cuba, afortunadamente, no recibe bombardeos desde el cielo. Todo el mundo lo sabe, pero sufre una guerra despiadada a sus finanzas, a su economía, a su comercio y a su sistema de salud, como denuncié en ese trabajo. Y lo voy a seguir haciendo. El periodista, un servidor, pudo actuar más que con una motivación ofensiva, con una intención de crítica, recriminación o censura política, yo lo llamo denuncia, que encuentra cómodo dentro de los límites de la libertad de expresión. Y lo más importante de todo esto no solamente es la absolución, es que se condena al señor Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, que ha tratado de herirnos económicamente. Por supuesto, lo ha hecho parcialmente, porque ha habido una inmensa ola de solidaridad que, afortunadamente, nos ha ayudado a cubrir los costes de todo esto. Pero nos ha querido hundir económicamente, además de censurar, callarnos la boca. Y no ha conseguido ninguna de las dos cosas. La sentencia condena a un pago parcial de costas, porque es apreciable temeridad en la parte acusadora cuando dirigió su acusación contra la Asociación Euskadi Cuba, no solamente contra mí, contra la Asociación Euskadi Cuba, que sencillamente era la propietaria de la web Cuba Información, donde se publican centenares de cosas que la Asociación Euskadi Cuba no sabe siquiera que se publican en la mayor parte de las ocasiones. Bueno, pues fue a por una organización que envía material sanitario, justo lo contrario de lo que hacen ellos, que es destruir los ingresos para el Ministerio de Salud Pública. Euskadi Cuba lo que hace es enviar material sanitario, entre otras cosas. Es apreciable la temeridad al acusar a Euskadi Cuba por los delitos de injurias y calumnias, pues una persona jurídica como Euskadi Cuba no puede legalmente cometer tales delitos. No solamente es injusto, ha sido injusto este proceso, este pequeño calvario, ha sido una enorme injusticia, que ahora acaba en la absolución absoluta, sino que además han cometido un error jurídico bastante importante. Su equipo jurídico, ustedes que se dedican a lo jurídico, ¿cómo les van a creer luego lo que dicen en sus informes? Que además, en su inmensa mayoría, es una inmensa mentira. Tan mentira como que en el último informe sobre la supuesta violación de la libertad religiosa en Cuba de Prisioner Defenders, decía cosas como que Pastores por la Paz, organización con decenas de años de trabajo en Estados Unidos, pero que también apoya solidariamente a Cuba con el envío de donaciones, que era una creación del Estado cubano. ¿Quién les puede creer, señores, si ustedes no son más que un ariete más, de los muchos, del Departamento de Estado en una política criminal contra el pueblo cubano? Lázaro Ramas, nuestro compañero, miembro del equipo de Cuba Información, voluntario, estuvo también en el juicio y, bueno, yo sé, he hablado con él después del juicio, él, pues dice que no tiene palabras para definir aquello, pero seguro que tiene sensaciones. Bienvenido, Lázaro. Muchas gracias, José. Bueno, una felicitación enorme a todas las amigas y amigos que nos ven, que están con nosotros, a la solidaridad, ya no solo con este medio de Cuba Información y con la Asociación Euskadi Cuba, sino también esa solidaridad permanente que a través de este medio y a través de la Asociación Euskadi Cuba mantienen una solidaridad para con el pueblo cubano. Solidaridad necesaria ante la infamia, ante la mentira, la maldad y la guerra, sí, del imperialismo norteamericano contra el pueblo cubano. Pues, bueno, estuvimos allí en el juicio, en primera línea, y la verdad que era indignante. Yo tengo que decirlo así, estaba totalmente indignado al escuchar tantas mentiras de Javier Larrondo, con su abogado, el abogado de la acusación, también con una narrativa que es similar o la misma que los grandes medios de manipulación y desinformación masiva vierten sobre Cuba, sobre el sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos de bien y que mantiene al pueblo de Cuba, la nación cubana, pues libre de la bota y la tutela del imperialismo norteamericano, que es lo que hace a nivel global o lo que intenta hacer a nivel global. En este juicio vimos la maldad, vimos la mediocridad, la sinrazón, el odio, el desprecio. Habían personas ahí de la solidaridad, decenas de personas de la solidaridad para con el pueblo cubano. ¿Les quisieron expulsar? Bueno, ¿os quisieron expulsar? Sí, 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 encima. Y entonces, ante esas personas que llevan años, años, con una militancia sin tregua, de solidaridad para con Cuba, para con el pueblo, ahí, delante de esas personas, este individuo, Javier Larrondo, se despachó con una catarata de mentiras, de manipulaciones, de, bueno, la verdad que era algo tan escandaloso, tan escandaloso, que no, 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 es difícil poder calificarlo y que ese calificativo, pues, se ajuste a todo lo que vomitó allí. Bueno, habló de que él no era político, que él ni derecha ni izquierda, que la preocupación de él son los derechos humanos y la democracia. Claro, cuando toda esta gentuza habla de democracia, igual que los politiqueros en cualquier lugar que estén, hablan de democracia, hablan de capitalismo, hablan de subordinación al imperio, al imperio, al imperio yanqui. Cuando hablan de democracia, hablan de democracia clasista, burguesa, precisamente a la que fue derrotada el primero de enero de 1959 por la Revolución Cubana. Entonces, y hablan de derechos humanos, que le preocupa a los derechos humanos. Qué casualidad, Javier Larrondo, qué casualidad que le preocupa a los derechos humanos precisamente en los países que tienen un bloqueo y sanciones por parte de Estados Unidos. Los derechos humanos de quién? De Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Esos son los derechos humanos y no le preocupa a los derechos humanos que son violados dentro de los Estados Unidos. Niños que son encarcelados con 12, 13 años, que lo ubican en las cárceles de personas adultas, de criminales. Niños que son separados de sus padres, de sus madres. Eso no le preocupa al señor Larrondo. Dice que le preocupa a los derechos humanos, pero ¿cuál es el derecho humano? Y está violando los derechos humanos de los decenas, de miles, de millones ya de personas que reciben la asistencia médica solidaria. Esa cooperación médica cubana solidaria para con los pueblos del mundo. ¿Dónde están los derechos humanos con todas estas patrañas y todas estas mentiras sirviendo a los intereses del imperialismo de los Estados Unidos? Eso sí es parte de la guerra, es una guerra, es guerra económica. Y esta organización de pacotillas pues responde a esos intereses, sirve a esos objetivos. Entonces dice, no, la preocupación, pero con una falta, pero no tiene vergüenza. Es que no tiene vergüenza. Y desde luego ahí se encontró con la firmeza también y el, bueno, de verdad hay que felicitar una vez más a nuestro compañero José Manzaneda, que estuvo a una altura inmensa, con serenidad y defendiendo la justicia, la verdad, la verdad, ante un individuo que fue allí e incluso dice que no, él no quería que los años de cárcel que pidieron. Pero lo reafirmó. Sí, pero lo reafirmó. O sea, una contradicción, no quería que los años de cárcel y que no esté interesado que vaya a la cárcel nuestro compañero, pero la justicia es así. Sí, pero hay que señalar también que el indica, el abogado. Indica Zulueta, gran abogado. Indica Zulueta, gran abogado de la defensa, pues estuvo brillante. Un saludo para él, nuestras felicitaciones, porque estuvo brillante ese abogado que pulverizó, hay que decirle, pulverizó todas las narrativas que estaban vomitando allí estas personas, paso a paso, palabra por palabra se puede decir, todo lo que vomitó lo fue desmontando y pulverizando, que no hubo forma de réplica. No había forma de réplica porque brilló como abogado, como profesional y de verdad que hay un reconocimiento para él. Estas personas se quedaron ahí en calzoncillos, en cuero, porque es que no había forma de sostener una infamia como esa. La mentira tiene, como se suele decir, patas cortas. Bueno, aquí la mentira no es que patas cortas, estaba desprovista totalmente de patas. No había forma de mantener una narrativa dañina, sí, maquiavélica incluso, y que se pretenda justificar con esa falsedad de los derechos humanos, de trabajar por los derechos humanos, de la democracia. Es absolutamente falso y quedó bien evidente ahí y delante, no solo de un juez, el juez estuvo excelente también, muy respetuoso, pero delante de personas, como hemos dicho antes, que llevan a Cuba en el corazón, llevan a Cuba en su quehacer diario. Y ante esas personas se despachó ahí vomitando cosas. Y sobre todo, José, el abogado de la acusación, también poniendo su granito de arena en esta infamia. Al final tuvo que coger sus papeles, meterlos en su carpeta y bien polvorosa. O sea, salir de allí porque es que no tenía nada que hacer, nada que hacer. Fue, bueno, un combate de boxeo, hay que decir que el round final fue de escándalo, nocado total, fue noqueado total por la verdad, por la vergüenza, por la profesionalidad. Además, ellos quisieron hacer un juicio político, no a Cuba en formación, a Cuba. Ellos querían hacer un teatro político sobre Cuba. Y, lógicamente, al juez eso no le tiene que interesar, en absoluto. Nosotros no fuimos a hablar de Cuba, yo no hablé de Cuba, ni fui a decir la opinión que yo tengo sobre Cuba, sobre la revolución cubana, sobre el momento que está pasando Cuba, ¿no? Sencillamente expliqué, fui directamente, fuimos directamente al caso. Al caso, ¿por qué estamos allí por un reportaje? ¿Qué quise usted decir? ¿Por qué empleó una expresión que, por cierto, la había retirado antes de la denuncia? Pero, ¿le expliqué por qué? ¿En qué contexto? Bueno, yo me centré en eso y, por supuesto, tuve que explicar cuáles son las modalidades de la cooperación médica cubana, que según estos señores, que es lo mismo que decir que según el gobierno de Estados Unidos o Marco Rubio, es un negocio basado en la esclavitud. Esa narrativa, ellas la tienen garantizada en los medios de comunicación, porque este mismo fin de semana pasado, en el grupo Vocento, en el diario El Correo y otros mentirosos, publicaron dos páginas completas con esa narrativa, que Cuba esclaviza a sus profesionales, bla, 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 ¿Y la fuente cuál era? Prisoner Defenders. Entonces, ¿dónde está realmente la justicia, la equidad, la igualdad de oportunidades en los medios de comunicación, la libertad de expresión? O sea, no solamente es que te llevan a juicio cuando explicas lo contrario, sino que es que en los grandes medios ni tienes sitio para decirlo. Pero cuando lo quieres decir y explicar en un medio, vamos a decir, marginal y pequeñito como Cuba Información, al que acceden, bueno, un número de personas importante para nosotros, miles de personas, pero que no tienen nada que ver ni con el grupo Vocento ni con la CNN, cuando lo quieres explicar ahí, entonces te meten a juicio y te quieren meter en la cárcel. Esos son los derechos humanos, la libertad de prensa y la libertad de expresión que Prisoner Defenders, defensores de prisioneros, pero luego quieren meter prisionero a un periodista. ¡Qué curioso! Quisieron hacer un juicio político absurdo y quisieron también meterme en la cárcel a mí porque le había causado un daño irreparable a su honor. ¿Dónde están las pruebas del daño irreparable, señores? Si Prisoner Defenders, después de ese trabajo, ha tenido un crecimiento mediático exponencial, si ha tenido muchas más relaciones con europarlamentarios, muchos más foros para vomitar su narrativa lamentable contra Cuba. ¿Dónde está el daño irreparable? ¡Ah! El daño irreparable era que un amigo suyo de izquierdas ya no le habla. O no le habló, o no le estuvo hablando durante un tiempo porque había leído el reportaje de Cuba Información y porque había recibido la llamada de tres o cuatro embajadas, preocupándose por las acusaciones y la denuncia que había hecho Cuba Información. ¡Oh! Es un daño irreparable. Y resulta que el daño irreparable que nosotros, digamos, supuestamente, si había un daño irreparable, nosotros retiramos aquella expresión de criminal de guerra, que era el centro de la querella, pero él y Prisoner Defenders se dedicó a expandirlo por todos los grandes medios de comunicación que le habían llamado criminal de guerra. ¡Ah! Para que el daño irreparable fuera todavía mayor, ¿no? O sea, nosotros lo retiramos, nosotros no hacemos, no utilicemos la expresión, pero él, lo vuelvo a repetir, una, una y otra, me ha llamado criminal de guerra, me ha llamado criminal de guerra. O sea, es que las contradicciones y el absurdo es tan evidente. No, y hay otro aspecto ahí que es de escándalo. Fue un teatro. Fue un teatro cuando este individuo, pues, bueno, le preguntaron, hizo una narrativa del currículo que tiene, que ha sido director de esto, director de lo otro, director de lo otro, y que ahora está dedicado, bueno, a los derechos humanos, etcétera. Y también es el cantante. Sí. Bueno, pero hay una cosa. Le preguntaron la fuente, la fuente de financiamiento, ¿no? No puedo decirlo. Y dice, dijo que, bueno, que una asociación de Chequia, la República... El gobierno checo, sí, porque aparece el logotipo en su web. Sí, 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 pero le vuelven a preguntar, le preguntan de dónde, sí, bueno, y... ¿Y cuánto recibe? ¿Cuánto recibe? Y otra fuente. Dice que no, dijo que no está autorizado a dar esos datos. Si él es el presidente, además. Sí, sí, pero dice que no está autorizado. Ya ahí mismo se está descubriendo. Dice que, claro, no puede dar la fuente, los datos, ni decir quién realmente lo financia. Financia esta organización que dirige. No hay que tener mucha imaginación. Y con quién está conectada esta organización que dirige este individuo. Entonces, no dice nada. Por otra parte, hizo ahí un, bueno, que su mamá, que es de 92 años, que está afectada por las injurias, que es un criminal. Bueno, un teatro, un show que montó ahí con un claro fundamento político para dañar a la Asociación Euskadi Cuba, a este medio de comunicación y también para salir contra Cuba, porque es lo que tú lo has señalado. O sea, esto estaba dirigido también a la solidaridad médica de Cuba con otros pueblos de este mundo. Entonces, este, pero siguió ahí despachado y pensaba, pensaba que iba a salir adelante, que iba a salir victorioso. Como la mentira no puede, la rondo, la mentira no puede avanzar ni un metro cuando está delante el muro de la verdad, de la decencia, de la dignidad de un pueblo.